¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar de tres películas en específico Una de ellas es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Y hoy estoy encontrando los míos El excéntrico magizólogo Newt Scamander acaba de ser expulsado de Hogwarts Debido a un incidente relacionado con una de sus criaturas mágicas El joven mago decide entonces emprender un viaje por el mundo En busca de nuevas variedades de criaturas extraordinarias Acompañado de una enigmática maleta repleta de los seres sorprendentes Que ha ido coleccionando a lo largo de los años Así llega a Nueva York Allí se cruza por casualidad con Jacob Kubalski Un panadero que acaba de volver de la guerra A raíz de una confusión con sus respectivos equipajes de mano Se produce la fuga de algunos de los animales fantásticos de Newt Y ambos se ven obligados a colaborar para resolver este terrible problema Que afecta tanto a la comunidad mágica dirigida por el MACUSA El mágico congreso de Estados Unidos Como de los Moogle Animales fantásticos y dónde encontrarlos nos sitúa en el universo de Harry Potter Es solamente que varios años antes de lo que pasó en Hogwarts No se la pierdan, ya comienza este fin de semana Se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si tuvieran la oportunidad de tener rebebidas? Esta cinta narra la historia de Louis Drax Un niño de 9 años muy especial Debido a su difícil personalidad Y a los 8 accidentes que casi le cuestan la vida Sus padres, que están en proceso de separarse Le preparan un picnic por su cumpleaños Que acaba en tragedia familiar Ya que el niño cae por un barranco y se ahoga en el agua A las pocas horas de que los médicos confirmen su muerte El niño recupera sus constantes vitales Y entra en coma profundo Este extraño suceso Hace que el psicólogo Alan Pascal Decida investigar el caso Para descubrir la verdad Ya que tras lo sucedido El padre desaparece Y la madre asegura que fue el quien empujó al niño al precipicio La resurrección de Louis Drax Es una película llena de mucha fantasía Suspenso pero que encierra un misterio Que sin duda alguna nos pondrá a temblar No se lo pierda ¿A qué piso, joven? Como que tengo ganas de un café Ah, vámonos al cuarto I'm expecting a call from Ginger Rogers She's unhappy with her representation So, who knows Phil, it's Rose Rose? Your sister, my son He's coming to Hollywood The man eats with Fred Astaire and Gary Cooper I'm impressed Esta historia está situada en el Nueva York De la década de los 30 Donde Bobby Dorfman Decide darle un giro a su vida Y viaja a Hollywood Con la intención de triunfar en el mundo del cine Allí aprovecha los contactos de su tío Phil Stern Un feroz y poderoso magnate De la industria cinematográfica Bobby conoce a la bella secretaria de su tío De quien se enamora perdidamente Pero la chica en cuestión Tiene novio Así, comienza una amistad Hasta que un día La chica llama a su puerta Y le cuenta que su novio Ha roto con ella De repente La vida de Bobby Da un giro muy romántico Ya, ah, ok Bueno, Café Sosayeti es la película número 46 Y la filmografía del señor Woody Allen Eso es garantía de éxito absoluto Así que hay que verla Ya se estrena este fin de semana Bueno, como siempre fue un placer Ponerlos al tanto De todas las novedades que hay para ustedes En el séptimo arte Ya saben, tienen que darle like Compartir Y escribir todos los comentarios aquí abajo Para que sepamos que les gusta Y que no Fue un gusto Ponerlos al tanto Yo soy Marco Y esto fue Taquilla Y así, Taquilla Croc Radio TV Croc Presentó